He conocido a una chica de la que me he enamorado Si es linda, dulce, amable y siente algo de timidez Es tan perfecta que a veces siento que hay algo extraño Oye, te he molestado, es que me pongo un poco nervioso a tu lado Algo vibra en mi oído Si te amo, me amarás Me advierte del peligro Yo te salvo, mi senpai Siento un escalofrío No te dejaré escapar No entiendo qué suceder Tú sabes que soy Andere Yo Tú Es Andere